Muy buenas tardes, diputadas y diputados de esta décima octava legislatura. Como es de dominio público y reconocido por el propio ex titular del Poder Ejecutivo Federal, uno de los mayores desaciertos de su administración fue la gestión de la salud pública. Al inicio de su mandato se nos presentó la idea de que con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, México transformaría su sistema de salud alcanzando niveles similares a los de Dinamarca. Sin embargo, esa promesa resultó efímera, según el Coneval. Las carencias en salud afectan a 36 millones de mexicanos en un aumento significativo respecto a los 21 millones que sufrían de estas penurias en 2018. La Organización Mundial de la Salud ha reportado que durante 2020 y 2021 el exceso de mortalidad en México fue aproximadamente el 55%, atribuido en gran medida a la gestión ineficaz de la pandemia por parte de las autoridades responsables de la salud pública en nuestro país. Ahora se nos vuelve a presentar la idea de que la atención médica en México se eficientará, entregando la salud de todos los mexicanos al Instituto de la Salud para el Bienestar, que dependerá del IMSS. Por ello, se pretende ceder el manejo de la salud pública estatal a este organismo, a pesar de los fracasos evidentes que ya hemos observado. Con base a estas consideraciones, no existe la certeza de que la salud pública en nuestro país mejorará. Por lo tanto, no veo razones para que nuestro Estado entregue la dirección y gestión de la salud en Quintana Roo a quienes ya han demostrado no contar con la capacidad necesaria para proporcionar este servicio. Por las razones anteriores, es que mi voto será en contra de esta iniciativa mencionada. Muchas gracias.